Llegamos al mercadito de Santa Tere a comer mi papá y yo, gente bonita. Tortitas de papita, de chinchayote, chilito relleno, mira ven. Papá, ¿qué quiere? Caldo de res, albóndigas, albóndigas, caldo de res, este mole, mole con pollo. ¿Qué más hay? Ah, pues ahí está el menú, mira. Mole, pollo. Ya se veía bien la milanesa de pollo allá. Una milanesa de pollo ahí, estamos viendo aquí qué comer, gente bonita. Se montó una milanesa de pollo y una sopita de arroz. Acá también hay, mira. A ver. Y bueno, ya nos sentamos aquí, gente bonita. ¿Qué, papá? Aquí vamos a comer. Y miran, ese de pollo con arroz. Y te dan tortillas recién hechas. Bueno, mira, está muy bien servida, gracias. Está muy bien servida. Y vine a consulta aquí a las similares porque me duele la garganta hace como 4 días y tengo una bola abajo de la oreja. Así que, pues bueno, vine a consulta para que me den un antibiótico porque de otra forma no me lo quieren vender. Y estoy viendo la lista de procedimientos ahí, miren. Pues están baratos. Está bien. Con lo que me gustan las inyecciones. Y preferí inyecciones de tratamiento que medicina tomada. Pero es que ando bien inflamada ya. Y la doctora sugirió que es mejor inyección. Así que, pues vámonos por lo rápido. Bueno, pues resulta que me van a inyectar, gente bonita. ¡Ay, no! Yo estoy bien enferma. Buen día, gente bonita. Bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. Espero que se encuentren todos muy bien. Los saludo desde Guadalajara. Sí, no estoy viajando en estos momentos. Ya estoy en mi ciudad tranquilita. Bueno, como ya vieron, fui el otro día a la doctora y me inyectaron. Y hoy tengo que volver a que me inyecten porque todavía tengo inflamado y todavía estoy enferma. Pero bueno, espero ya con esta inyección y el tratamiento que me dio se me quiten unos días. Y bueno, el día de hoy vamos a ir al centro de Guadalajara porque una suscriptora me sugerió ir a un lugar que ahorita les voy a compartir. ¿Dónde es? Que dice que nadie ha ido allá y que no han hecho contenido. Eso sí no lo sé, pero bueno, ella dice que no. Entonces vamos a ir para allá a ver que podemos grabar, gente bonita. Pero bueno, acompáñenme en un vlog más. Y estoy caminando por Santa Terecita. Aquí es Santa Tere. Bueno, los de Guadalajara sí van a ubicar. Y pues es una zona comercial muy famosa aquí de Guadalajara. Y bueno, donde me inyectaron fue acá en el mercadito. La verdad me iban a inyectar en otro lugar, pero no. La medicina me la mezcló la doctora, entonces ya no supe. Entonces voy a llegar aquí a donde mismo que me inyectaron para que me iban a inyectar. Y pues a checarme la glucosa y la presión porque ya vieron que les comenté que la traía baja y alta y no sé qué. Entonces yo la voy a hacer el check-up y pues bueno, acompáñenme en un día más en mi vida, gente bonita. Seguimos caminando aquí por el mercadito. Nada más que no recuerdo dónde era la farmacia donde me inyectaron. Así que la voy a buscar. Dentro. Seguimos a Plaza Tapatía y de aquí voy a caminar a este lugar. Ya sé que me sigue mucho misterio, pero bueno, así soy yo y así. Así es la cosa por aquí. Así que bueno, espero que sí se pueda entrar a esa área que me dijeron. Y ya para decirles de qué se trata todo esto. Así ya les puedo decir que vamos al Cabañas. Se ve por allá. Me dijeron que hay algo que hay en el sótano del Cabañas. Así que vamos a ir a preguntar a ver si está. Por eso no les había querido decir, pero vamos a ver qué tal. Si se puede entrar, si se puede hacer lo que mi suscriptora me dijo. Y pues ya veremos. Vamos a caminar hacia el Cabañas. Seguimos aquí en Plaza Tapatía, este centro joyero. Y miren, hay promoción de Kentucky. Pero bueno, vamos a caminar. Yo jugaba en esta fuente de cuando era niña. Me gustaba mojarme, pero... Pues el agua está bien cochina, la verdad. Apenas me di cuenta, pero... Pero aquí me gustaba meterme a mojarme en esta fuente. Y bueno, gente bonita, llegamos a la explanada del Hospicio Cabañas. Aquí me dijeron que buscara unos escritores o unos señores que escriben cosas, no sé. Así que voy a llegar a preguntar a ver si tienen idea aquí. No sé, la verdad, nunca he sabido de esto ni he venido aquí a eso. Pero pues ya me dio curiosidad por investigarlo. En cuanto llegué a aquel Cabañas y me dijeron que no está eso a lo que vine. Según me dijo una suscriptora, que aquí se reunían unos dos escribanos a escribir cartas. Y para gente que no sabía leer y escribir. Que se sentaban con sus máquinas de escribir. Y escribían cartas de amor y todo eso con sus maquinitas, ¿no? Pero pues la verdad me dijo la señora que ya no están. O sea, entonces no, no sé, gente. Yo vine con toda la intención de mostrarles eso. También es súper interesante que alguien me escribiera una carta de amor. En una maquinita con esa tradición de Guadalajara. Una tradición súper viejita. Pero no sé, como que ya quitaron esa tradición o no sé. Ahorita voy a volver a preguntar a ver qué me dicen. Qué bonita, pues voy triste porque no encontré lo de los escribanos. Tal vez después regrese y pregunte con más tiempo dónde se ponen y así. Pero pues me vine aquí a la catedral y a las bonitas fiestas. Que se acuerdan que la última vez que vine vi una fila como de tres cuadras. Y nomás no pude comprarlas. Pues bueno, voy a llegar por unas bonitas que son las más famosas de Guadalajara. Y la queso. Y bueno, son las bonitas fiestas que están aquí. Donde está la catedral, en esta esquina. Por si gustan venir a comprar, se las mega recomiendo. Y solamente cuestan $39 pesos. Y también tienen nachos y nieves y no sé qué tanta cosa. Pero bueno, estas son las bonitas famosas de Guadalajara. Bonitas fiesta. Bonitas fiesta y lechita de Santa Clara de fresa. La lechita de Santa Clara, ¿cuánto sale? La lechita. $15 pesos. Ah, y una lechita también de fresa, por favor. Sí, a ustedes. Qué rico, sí. ¿Algo más? Bonitas y lechita. Esto. Llegué aquí a los tacos del egipcio que están en Chapultepec. Uno del Bancomer. Aquí lo bueno es que el chorizo, así como lo ven, no es de puerco. Aquí no tienen nada de puerco. Todo es de res o de pollo o de pavo. No hay nada de puerco. Así que el chorizo aquí me lo puedo comer libremente. Los tacos de todo. Asado a todo, pedí un hot dog con choriqueso. Y está abierto a las 24 horas por si quieren venir a comer algo que no sale puerco y quieren chorizo, pues pueden venir aquí al Tacos del Egipcio. ¿Cómo me voy a comer todo esto, gente bonita? Miren. Y bueno, la doctora me sugirió que me comiera una nieve. Así que el día de hoy ando con mi papi. Andamos el día juntos. Y venimos a las nieves, gente bonita, aquí de garrafa. Miren, traigo todo esto súper inflamado aquí y de acá también. Así que nos vamos a comer unas nieves. Y al resto voy con mi prima. Así que traemos varios planes. Bueno, aquí está la de nieve de garrafa. Está muy buena, la verdad. Mi papá aquí traía a mi abuelita. Y la última vez me trajo mi papá acá. Ay, ¿me lo puedes dar en cono? ¿Se puede en cono? Ah, pues mejor en cono, sí. Me gusta el cono. Y traigo el azúcar baja. Entonces me dijo la doctora ahorita que le echara algo un poco más potente con azúcar. Porque traigo la presión alta y el azúcar baja. Así que, pues bueno. Pero lo bueno es que ya me chequé, ya me inyectaron. Y ya voy a tomar mi medicamento. Voy a esperar a mi nieve. Pues terminé quitándome el acrílico de las uñas, gente bonita. Porque no están soportando ya mis uñas naturales. Entonces, pues me van a poner un bañito de gel con calcio. Y ya, nada más hacer ese cambiacito. Ya quedó, gente bonita. Estas ya son mis uñas naturales. Nada más me pusieron base de calcio. Y ya, ya me las voy a dejar crecer. A ver si no me las muerdo. Voy a llegar por un café frío. Y ya. Termino mi día aquí, gente. Porque no me quiero regresar muy tarde. Porque ya saben que está peligroso caminar por la ciudad de Guadalajara en la noche sola como mujer. Así que, pues bueno. Voy a ir por mi café y vámonos a la casa. Es todo. Ocho en ti. Me gustaron mucho. Listo, gente bonita. Llegué aquí a la flor de Córdoba. Me encantaron. Perdón que me hubiera sido santa. Pero es que me gustó como se me ven, la verdad. Y así ya naturales con mi largo y todo. Pues bien. Pues me acaba de dejar mi papá. Yo llegué aquí a San Nico. Yo llego mi prima acá también. Y me está doliendo la pompi por las inyecciones que me dieron ahorita. Pero bueno. Vamos a buscar a mi prima y a ver qué. Porque quería comer qué. Garnachas, no sé qué. Yo la verdad ya con la nieve me quedé súper bien. No se me antoja nada. Pero pues sí la acompaño aquí a ver qué se hace el día de hoy. Y ya estamos aquí en San Nicolás de Bari. A ver si mi prima está suficientemente presentable para el video. Aquí anda. Bueno, vamos a comer aquí, gente bonita. Bueno, yo ya comí. Es que ya no tengo hambre, pero... Voy a acompañarlas a la comedera en grande. Y a ver si nos antoja algo al ratito. Pero pues venden de todo aquí. San Nico. Ay, los corgis. Esos perros me gustan. Mira. Ay, qué bonito. Bueno, como si no fuera poco, llegamos a la chata a cenar. Porque pues no. Nadie trae efectivo. Todas andamos sin dinero. Venimos a un lugar donde aceptan tarjeta. Así que bueno, venimos a cenar aquí, gente bonita. Pues pedí unos sopes. Allá pidieron chiladas. Provecho. Provecho. Gracias por ver el video.